...palestino y en mesa, aguantó bien, sale con Agustín Farías, buena faena del volante central. Ojo que se equivoca, Campos, atención, ¡Torres! ¡Gol! ¡Di Quique! Llego Fabián Torres recién en los 7 minutos de este primer tiempo. Llego Fabián Torres, preparando un zurdoazo muy cerrado arriba el Aranjo, ganó prácticamente el aranjo de la punta misma del arco, a parte de Numeza, saliendo a Matías Riquero. Por su plan, contraataque Quiqueño, Maika Ríos, como la filtra para Gonzalo Bustamante, intenta Bustamante, ¡Bol! ¡Gol! ¡Di Quique! 29 de este primer tiempo, a Gonzalo Bustamante, la alegría en la tribuna, le aseguró a un hinchas de Quiqueño. Y una definición exquisita, talentosa, sorprendido, palestino, contraataque. Ya toma posiciones como centro delantero, como eje de ataque al arcón. Riquelme, la va entregando para Jonathan, Zacarías, se limpia el camino, ¡Zacarías! ¡Gol! ¡De palestino! ¡Cuarenta y tres desde el segundo tiempo! ¡Con esta muerte a quien pelea! Todavía hay opción, todavía hay esperanza, todavía hay ilusión para el líder, ¡qué definición de Jonathan, Zacarías! ¡Nos abra una cuenta! Busca el empate con ansias Ahí está Zacaridia, Alarcón, atención Logro se dé para Gutiérrez, cayó Gutiérrez, cayó Gutiérrez Cayó Gutiérrez, cayó Gutiérrez, cayó Gutiérrez, cayó Gutiérrez Es penal, es penal, es penal para Palentino Ahora la desazón de Alcarnada del Norte Me parece a priori y antes de la reiteración Valdemar Que era falta sobre Enzo Gutiérrez Sí, sí, sí Se acercan a la orden de los regios Entonces, Alarcón Sur, del Estado Municipal de la Cisterna Ahí está Gutiérrez ¡De Palentino! ¡Pareca y siente su brazo furibundo! Ahí está, toda la fe, toda la credencia En un cuadro que es parecido invisiblemente caído Palentino despierta, gozador la cuenta